En entrevista exclusiva con MBM Deportes, la pugilista oaxaqueña María Goretti dijo que se siente bien física y emocionalmente para enfrentar el próximo 13 de febrero en el Estado de México a Brenda Fernández en el evento denominado Noche de Reinas. Un excelente trabajo, he estado con la condición física que es lo más importante, la técnica con mi entrenador, entonces yo me siento preparada, lista. La oaxaqueña señaló que este es su quinta pelea en el ámbito profesional y espera que en el encuentro se vea reflejado el trabajo que realizó en el gimnasio. La pugilista dejó en claro que pase lo que pase en la batalla, seguirá adelante en busca de nuevas contrincantes. Participar en el torneo Cinturón de Oro, no sé si se vaya a realizar, si no se realiza pues seguir consiguiendo más peleas para seguir acumulando un récord e ir avanzando. Asimismo, el entrenador de la boxeadora César Osorio Ortega dijo que espera el triunfo de Goretti, pues ha trabajado arduamente por más de dos meses y en el entrenamiento aseguró que se están corrigiendo errores. Nosotros nunca dejamos nada a la sarnia, a la suerte, siempre vamos bien preparados y en el caso de la boxeadora María Goretti que es ahora nuestra pupila, pues va con toda la técnica y toda la preparación física para el mejor desempeño dentro de este importante compromiso. Por último, María Goretti envió un mensaje a los jóvenes para que luchen y busquen sus sueños. Primero que se dediquen a lo que les gusta, a veces es difícil por los tiempos, pero creo que si uno es disciplinado, pues se puede lograr lo que uno desee. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes